Tenemos el corazón verde y blanco, es símbolo de fiesta, y aún más hoy en este acontecimiento. Queremos agradecer muy especialmente a la actual comisión directiva el gesto que han tenido para las reinas consagradas y también honrar a todas las personas que en estos 90 años han sostenido al club. Personalmente siento una inmensa alegría estar hoy acá, como hija de colaborador, crecí viendo día a día el esfuerzo y trabajo de todos y disfrutando las distintas disciplinas que se fueron desarrollando. Muchísimas las cosas vividas, las anécdotas, momentos de emoción y alegría. Haber tenido la satisfacción de llevar esa banda, esa corona y esa capa que me identificaba como reina del club fue un sueño, un sueño que toda nena de este pueblo anhela y de la cual guardo hermosos recuerdos. Hoy, como mamá de dos pequeños deportistas, quiero hacer llegar mi agradecimiento a los dirigentes, a la gente que trabaja, a la gente que no se ve y a todos los socios que se han esforzado para mantenerlo. Y les digo que continúen así, que esto vale la pena. Estamos rodeados de muy buena gente, gente trabajadora, joven, con ideas nuevas, que apuestan al desafío y al crecimiento de nuestro club. Con todo esto, ¿cómo no vamos a decir? Progresista es nuestro gran club, es nuestro y es el mejor. Deocor, merece que cada uno de nosotros siga sumando ese granito de arena para que podamos festejar muchos 90 años más. ¡Feliz cumpleaños, querido Deocor!